Bueno, seguimos trabajando en vivo con Ceci Casabone. Recorriendo la ciudad para ver cómo nos estamos comportando. Sí, totalmente, recordamos. No hay inspectores y ¿qué pasa en las calles, Ceci? Que anoche hubo picadas en muchos lugares. Bueno, nos vinimos a uno de los lugares claves que tiene la ciudad de Rosario, tan conocido como el Cerrucho. Estamos en zona norte, en donde sabemos que aquí es uno de los puntos y epicentros de lo que se denominan carreras clandestinas. Esto que está totalmente prohibido y que en este marco de pandemia y en este contexto en donde estamos en estos 14 días de aislamiento, de fase retroceso, más aún. Pero bueno, pese a eso, en el día de ayer, como bien mencionaba Pablo Felma y también ustedes en varias oportunidades durante el noticiero, estamos en el tercer día ya de este cese de actividades de los trabajadores municipales. Con lo cual los controles no están en las calles en lo que respecta a tránsito vehicular y guardia urbana, control urbano. Bueno, a razón de eso, en el día de ayer hubo picadas. Estuvimos hablando con un concejal de la ciudad de Rosario preocupado por esta situación en donde solicita la presencia de otras fuerzas, otros agentes, para que puedan controlar y evitar que esto realmente se lleve adelante, no solo aquí, sino en otros lugares también de la ciudad de Rosario, que fueron concentración de vehículos motos realizando picadas clandestinas. Si les parece, compartimos el testimonio de Charlie Cardoso para conocer el pedido puntual referido al lugar donde estamos nosotros. A falta de controles por el paro municipal, aparecen aquellos a los que les gusta trasredir las normas. Esta carrera de motos y autos en el predio del Parque Escalabrín Ortiz es solo una muestra de lo que pasó este miércoles a la noche en diferentes puntos de la ciudad. El concejal Charlie Cardoso pidió al municipio que se prevea un refuerzo con la provincia para evitar estas acciones mientras dure el paro de municipales. Bueno, nos han llegado infinidad de videos de vecinos de la zona del Barquito de Papel, de la zona del Escalabrín Ortiz, de la Florida, de la Rambla Cataluña y de otros lugares. Entonces, ayer fue un verdadero descontrol de picadas, de autos, de motos. En todas estas zonas de la ciudad también nos dicen que en Grandolia y Gutiérrez hubo picadas, que en la zona de Oroño, pasando Uriburu también, se registraron algunas picadas. Nos parece que la municipalidad, aún con paro, tiene que armar un esquema de emergencia mínimo y, bueno, hacerse cargo de los funcionarios políticos, por un lado, y pedir el auxilio de la policía de la provincia o de las fuerzas federales. Por otra parte, el Edil señaló que no se puede dejar librado a la buena fe del vecino este tipo de conductas, ya que pone en peligro a quienes la practican y a terceros. La cuestión vinculada con la seguridad vial, porque puede haber un accidente, ese accidente puede perjudicar a una de las personas que están en estos autos o en estas motos, o a un tercero. Y después también, por supuesto, el tema de todos los cuidados vinculados a la pandemia. Nos parece que no se pueden dar este tipo de encuentros, este tipo de reuniones, bajo ningún punto de vista. Repito, aún con paro municipal. El Estado tiene herramientas para prevenir aún con paro municipal. Volvió a insistir en que las autoridades locales deben pedir refuerzos al Ministerio de Seguridad para solicitar patrulleros fijos en las zonas conocidas para evitar estas picadas. ¿Bajan ellos o bajo yo? Usted, señora. ¿Ya que está? Estaba preguntando, me estábamos mirando en la zona, bueno, también para agregar un poco de información. Digo, hay cámaras, no hay cámaras, en razón a lo que mencionaba también, digamos, el concejal. Pero preguntando en voz alta misma, me respondí, dije, pero no hay quien mire la cámara de monitoreo, o sea, que estaríamos en lo mismo. Porque, bueno, al haber habido paro, no estaban los agentes pudiendo controlar y supervisando esta zona, que entendemos que, bueno, se habían colocado en su momento para justamente alertar estas concentraciones de vehículos y evitar estas picadas. Bueno, lo cierto es que ahora está tranquilo. Sabemos que generalmente se concentran a partir de las 10 de la noche en adelante y que allí es donde, bueno, se empiezan a desarrollar estas carreras, en donde, como bien decía el concejal, y en reiteradas ocasiones se ha mencionado, la necesidad de controles. Veremos qué pasa en el día de hoy, veremos si aparecen patrulleros vinculados a las fuerzas de seguridad de la provincia para evitar estas concentraciones que pudimos ver reflejadas en los videos. Y si pasa una noche distinta a la que tuvieron que vivir los vecinos en el día de ayer. Ahora, por el momento, está tranquilo. Un tránsito normal, así que podemos decir que hasta el momento no hay una intención que podría deslumbrarse que se avecina una carrera. Bien, perfecto. Gracias, Ceci.